¡Esta fue de esta! ¡Tenemos mi platín! Yo voy a poner mi casa como ves De manera resistente, loco y rápidamente Y todo mi violín Con el ángel y el ángel y el ángel Con el ángel y el ángel y el ángel Con el ángel y el ángel y el ángel Yo voy a construir mi casa como ves La de ellos voy a utilizar El lobo no entrará No tiene tiempo de jugar, de cantar, de bailar Trabajar es importante, no me puedo distraer Si bien el lobo muy seguro no está bien ¡Suscríbete al lobo! Al lobo menor, al lobo, al lobo Quien tiene al lobo menor En la nariz le sanaré, un lodo lloraré, en el barro de un bidet Quien tenia al lobo verá, al lobo, al lobo, quien tenia al lobo verá Abre la puerta y déjame entrar Armada bien, se nos va a centrar Soplaré y soplaré y tu casa derribaré Armada bien, se nos va a centrar 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!